Bueno, nosotros estamos en este tema de la emergencia sanitaria y bueno, desde el punto de vista del apoyo, de lo que le corresponde al sanatorio Borati, estamos implementando todas las medidas por lo que se puede llegar a venir, ¿no es cierto? Estamos tratando de ganar tiempo porque sabemos que esto es inevitable. La idea es minimizar el riesgo y tratar de que podamos, digamos que no nos agarre tan violentamente como en otros lugares, ¿no? Bueno, contamos con el apoyo del Ministerio de Salud Pública. El señor Gobernador nos envió un móvil que ustedes podrán ver. Es una unidad de atención móvil. La idea es que los pacientes que concurran al sanatorio con fiebre y con probables síntomas de coronavirus van a ser atendidos en esta unidad. Aquí se definirán dos opciones, o mejor dicho, tres. Una es que el paciente tenga fiebre y tenga otra patología, entonces puede ser derivado a su casa y va a ser controlado diariamente vía telefónica por médicos del sanatorio, que se va a instalar una línea directa. Son tres médicos que van a estar afectados, son médicos que por determinadas circunstancias van a cumplir con esa función. La otra opción es que el paciente sea dudoso, que entonces va a pasar a un servicio ya dentro del sanatorio, que es una sala de observación. Y de ahí también, si confirmada la gravedad del caso o no, va a pasar directamente a lo que vamos a pasar a llamar ahora unidad COVID, que es una terapia intensiva equipada con 10 camas, 7 respiradores, y donde van a estar atendidos exclusivamente estos pacientes, ojalá no los tengamos, con médicos exclusivos y enfermeros. O sea, va a ser una unidad de terapia exclusivamente para potenciales pacientes con coronavirus. Entonces, el circuito sería eso, concurrir a la guardia del sanatorio. Si tiene fiebre, va a ser derivado a la unidad móvil, al consultorio móvil. Si no tiene fiebre, va a ser atendido como es atendido normalmente por los médicos de guardia, de todas las especialidades, pediatría, obstetricia, clínica médica, cirugía. Y como les decía, si en la unidad móvil se determina que el paciente puede tener coronavirus, entonces ya se pone en marcha otro protocolo, que es el que les comenté, que ya incluye los análisis, la determinación, y si el paciente ya viene con síntomas graves, como puede llegar a ocurrir una insuficiencia respiratoria, no va a pasar por esa pre-internación, sino que directamente va a ir a la unidad coronaria, donde se le van a hacer todos los estudios, y va a ser atendido por los terapistas. ¿Dispone únicamente de este móvil? ¿Sabe si va a tener alguna otra gira privada o algún otro lugar van a haber varios móviles? Mire, nosotros realmente desconocemos, nosotros estamos trabajando en esto, armando un protocolo para el sanatorio, porque vemos que esto viene muy complicado. No es para alarmar, pero es para estar alertas. Entonces, hablamos ayer con el gobernador, y hoy en menos de 24 horas tenemos el móvil acá en la vereda, le queremos agradecer infinitamente al gobierno de la provincia. Y él, aparte, el gobernador sabe que estamos comprometidos con este tema, y que estamos poniendo toda nuestra estructura y nuestra capacidad para ver en qué podemos colaborar. Obviamente que somos un eslabón más de la cadena, pero independientemente de esto, la idea sigue siendo que lo mejor que nos puede pasar es que no nos llegue, o que nos llegue de a poco. Llegar va a llegar, pero que no llegue en oleada, sino que vaya llegando de a poco, cosa que nos dé tiempo a atender a los enfermos, si podemos curarlos bien, y cosa que cuando lleguen los nuevos, ya estos pueden estar en su casa. Ese es un poco el... ¿En cuánto tiempo planean que esto pueda llegar a estar funcionando? Esto está funcionando el miércoles o jueves a más tardar. Nosotros ahora, hoy nos trajeron el móvil, estamos comprando todos los elementos que faltan. Bueno, nos complica un poco el feriado, pero estamos golpeando las puertas de ferretería, de lugares que necesitamos elementos para acondicionar. Va a haber también un... Estamos armando una sala de espera dentro de un lugar aparte de este móvil para los pacientes que no se acumulen frente al móvil, porque cada uno tiene su tiempo de atención. Pero ya el sanatorio está, digamos, en condiciones, va a estar en condiciones de... Obviamente que hubo que triplicar la cantidad de insumos, camisolines, barbijos, máscaras faciales, antiparras, todo lo que implica el protocolo que instala el Ministerio de Salud Pública. Por otra parte, teniendo en cuenta que esta medida se toma específicamente para el coronavirus. Sí. Por ejemplo, otro paciente puede venir por una patología externa, ¿se puede ir a la guardia para evitar este contaminación? Esto le quiero explicar bien, es una pregunta muy importante, muy importante. El paciente tiene que venir a la guardia del sanatorio, por la calle San Luis. Ahí va a haber una persona o dos personas que le van a tomar la temperatura. Si tiene temperatura, necesariamente debe ir al móvil. El que no tiene temperatura va a ir a la atención normal, a la guardia, como fue toda la vida. ¿Puede atenderse de cualquier forma? Puede atenderse. ¿De cualquier cosa también? De lo que sea, porque puede tener una faringitis, puede tener un forúnculo, puede tener una dermatitis, una alergia. Ahora, ¿con consulta médica aparte, digamos? Eso no se corta y está totalmente separado. O sea, la guardia sigue funcionando, sigue funcionando totalmente para los pacientes no febriles. Para los pacientes febriles, sí, necesariamente, y tienen que comprenderlo, porque pueden estar con coronavirus, entonces tienen que ir al móvil que nos otorgó Salud Pública.